Junk Box Rational Geographic En el planeta Tierra hay muchas especies animales Centenares de ellas, miles de ellas, centenares de miles, miles de miles, centenares de miles de millones, millones de billones... ¡Aps! Pero tan solo una es capaz de razonar ¡No me lo digas! ¡El ser humano! Así es Hoy, en Rational Geographic, la ruptura sentimental ¡Hola! Soy Bob. Para poder copular, muchos humanos se ven obligados a mantener relaciones estables. O a pagar. No obstante, estas relaciones estables también llegan a su fin. Veamos de qué manera. Tenemos que hablar. Necesito espacio. Debemos darnos un tiempo. Te mereces a alguien mejor que yo. Te quiero. Pero de otra manera no es por ti. Es por mí. La culpa no es de nadie. No buscamos lo mismo. Quiero que sigamos siendo amigos. Ah, ¿cómo? Sin estos tópicos, la gente expondría los motivos reales de la ruptura, dando lugar a situaciones humillantes. Te desprecio. Eres insignificante. Cuando te veo desnudo me entran ganas de vomitar. Eres tan mediocre que en un concurso de mediocres quedaría segundo. Y tan estúpido que seguro que no estás entendiendo nada de lo que te digo. Ah, ¿cómo? A menudo, la cobardía hace que los humanos aplacen una ruptura más allá de lo razonable. O que utilicen métodos poco decorosos para comunicarla. Ay, Antonio. Se acerca mi hora. Hemos sido tan felices. ¿Qué, me dejas? ¿Me dejas por SMS? Aunque podríamos echar un último de despedida, ¿no? Son muchas las causas que pueden motivar una ruptura amorosa. La rutina, la ropa interior de color carne o una espalda realmente peluda. Sobre todo en las mujeres. Pero hay una causa de ruptura que destaca por encima del resto. La infidelidad. Cariño, ya estoy en... ¡Hostia puta! Cariño, te lo puedo explicar. Esto no es lo que parece... Bueno, espera. ¿Qué parece? Parece un equipo de Waterpolo turnándose en grupos de tres para hacerte el amor. Ah, no. Pues entonces sí que es lo que parece. Increíble, ¿verdad? Hasta el próximo capítulo de Racional Geográfica Animales. Los animales racionales que han aparecido en este documental no han sido maltratados. Bueno, algunos sí.